Vamos ya, recta final, de verdad. Tendencia 17. Acciones de retargeting tras un evento. Lo primero que debo decirte es ¿qué es eso? ¿Qué es un retargeting? Te preguntarás. Bueno, retargeting es un término que se utiliza cuando hablamos de campañas en redes sociales. Es cuando tú, con un anuncio, persigues a personas que te conocen. O sea, con un anuncio persigues a tu público templado o caliente. Tú ya sabes que te conoce, por lo tanto, tú ya te diriges de otra manera. Por ejemplo, si le hablaras a alguien que no sabe de tu existencia. Entonces, imagínate que tú eres e-manager y que estás trabajando para la venta de tickets de un artista. Se venden mil tickets, se agota todo y ahora, en una situación normal, ahí acaba el negocio hasta el próximo concierto. Pues no, señores. Ha llegado el momento de trabajar bien con el dato. Ha llegado el momento de impactar más a esas personas a las que hemos llevado un concierto, que han salido altamente emocionadas, altamente conectadas con nuestra propuesta. Y a esa persona, ¿por qué no? Una vez que sale de ahí, le puedes aparecer tú por un e-mail o por un anuncio en Instagram o en YouTube o en Facebook o donde sea, diciéndole, eh, bueno, no es el artista, pero puede ser alguien del equipo del artista. Hola, soy tal del equipo del artista tal. Espero que te haya gustado el concierto porque tú te estás dirigiendo a las personas que estuvieron en ese concierto. Espero que te haya gustado este concierto y quiero, de verdad, que sepas que hemos sacado esto. Y ahí le ofreces un producto para que pueda adquirir algo que tenga un valor emocional, simbólico para esa persona. Y, bueno, pues son ventas más a ese trabajo previo que se ha hecho. Esto es importante. Y aquí, por ejemplo, yo hice ya unas pruebas con el evento que te puse anteriormente con David y María. Metimos 500 personas en Zoom que pagaron diferentes precios. Entrada más cara, 160 euros, creo. Y luego a esas personas les impactamos con una serie de productos de diferentes valores. Resultado, más de cinco cifras a nivel económico, en euros. Y, bueno, fue algo brutal, con muy poca inversión, ¿vale? Entonces, esto es hacia donde vamos. Aquí estoy yo poniendo el foco, no solo en mi programa, en Manager Evolution con los inmanagers, que sí, porque esto es lo que va a marcar la diferencia, pero yo ya lo estoy trabajando con artistas de muy gran calado, de gran nivel, ¿vale? Porque, fíjate, esto no puede ser, ¿no? Al final, así es como se distribuyen los ingresos de un artista hoy en día. Bueno, pues de los derechos de autor, por los derechos de obras, ¿no? 28%, los directos 18%, el publishing 16%, etcétera, etcétera, ¿vale? El Mercham, que si entra una marca al 6%, que sí, pero realmente, ¿cuánto cuesta vivir de la música con este pastel? Imagínate si tú sabes identificar y tienes controlado, de alguna manera, el dato, la huella de ese público que tanto te ha costado cautivar. Bueno, pues a esa gente, si conectan contigo, le puedes ofrecer cosas que vayan más allá de un concierto, para no depender, como decía antes, de esa vía, ¿vale? Quiero que veas esto. Esto va a ser como estar en un local de ensayo, en un camerino, en un piano más, en un piano más. Ni me he maquillado, ni me he afeitado, no nos ha dado tiempo como está ensayando hasta el final. ¡Aquí se graba todo! Soy uno de los amigos que va a acompañar a David en este encuentro. Además, el tiempo, el momento, creo que pide hacer cosas diferentes. Buenas noches, señor Daní. ¡Hombre mí, Daní! Aquí van a pasar cosas, vamos a relajarnos. Esto no es un programa de televisión, esto es un encuentro entre amigos. Como el público te quiere y te admira, ¿eh? Lo poquito y bueno, dos veces bueno. Tengo a seguidores de más de 20 años que me han sido muy fieles siempre. Hola, David y María, ¿qué tal? Amigo, compañero, soy Manolo García. Con mucho gusto, te quiero desear toda la suerte del mundo en este evento, en este concierto que vas a ofrecer. Un saludo. Y yo quiero que el público ahora coja al móvil, la tablet, una pantalla alternativa y vais a ver un código QR en pantalla. Vais a tener dos opciones de participar, ¿no? Lo que quiero es que mientras David canta creemos una nube de sensaciones, de impresiones, de emociones, ¿vale? con lo que en ese momento os está transmitiendo la canción. Sé que estoy enamorado de ti. Es el momento en que te conocí. O sea, al final la canción es algo que tiene tanto valor que no se puede valorar. Vamos a jugar porque David, tú vas a poner a prueba tu falla. Esta letra es para ti, tratando de salvar juntos el mundo. Días de sol, días de luz, de atravesar este nido de azul. Que soy preciosa. Un besazo muy grande. Eres único, eres un artista, David. Vamos a poner cómo va la votación, primera posición, eso sí, enamorada, segunda, la magia del corazón. Se pone en segunda posición, dame un motivo. Dame un motivo. Enamorada, tejiendo lunas en la madrugada, aunque otros brazos calmen mi deseo, cada beso sin querer te buscaré y sabes que te busco. Cada lágrima por ti, me apaga el sol, cada vez que estoy sin ti, la razón de mi universo muere cada instante que te di. Cada instante que te di. El público fue votando, integrándose siempre en el evento, fue decidiendo qué canción quería escuchar del artista. El público tenía la sensación de que en algún momento algo podía pasar con esa persona. Teníamos, recopilamos muchos datos de ese público con encuestas previas con esa herramienta que te he compartido. Por lo tanto, conocíamos y ahí convertimos eso en contenido. Bueno, fue algo de verdad muy bonito y luego hicimos campañas de retargeting para ofrecer diferentes, bueno, pues por ejemplo, ofrecimos saludos personalizados del artista, ofrecer diferentes tipos de productos. Fue algo realmente brutal y lo que hice fue salir del océano rojo, no ofrecer un concierto online, porque para mí eso no tiene impacto, sino ofrecer algo diferente. Fue algo realmente brutal y lo que hice fue salir del océano rojo, no de lo que hice fue salir del océano rojo, no de lo que hice fue salir del océano rojo.